con este lindo evento para todas estas mujeres que también hemos sentido algo por alguien y que al final se nos ha desarrebatado, ese ya más que yo para todos ustedes no puedas condiciones pasar hipocresía soy la mujer tu al hombre solo es frente a la vida un par de corazones buscando amor no me digas que no quiero entrar en tus ojos y ver por quien respiras quiero saberlo todo de nada o fantasía dime quien te acaricia mejor que yo con quien sueñas amor quien te aparta de mi quien me roba el calor de tus labios amor aunque yo contéstame es el ya más que yo el día cuéntame que en la gente lo estuvo ni que en la es el día en quien piensas tú por mí necesito saber si la quieres es el ya más que yo en ella Dime la verdad Siempre con tus disculpas Quiero disculpar nada Con esa feca sola Yo tanto no tocar Y no te agregas Sin fiel a ver ¿Por qué sueñas, amor? ¿Te has cansado de mí? ¿Quién me roba el calor En los cantos, amor? Aunque lloren, contéstame Es huella más que huele Cuando a ti y te hará ¿Qué opinas, amor? Mito en cinco ¿Qué opinas, amor? Te has seguros de la muerte ¡Gracias!